Cálido y tierno Y no despertar Frágil y fuerte Todo a la vez Hacías el amor mío Eres el fuego Que abreza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto Amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Me llenas de tequeros De ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Cada noche más Descreno tus caricias Sin temor, sin prisa Siempre un poco más Frágil y fuerte Todo a la vez Hacías el amor mío Eres el fuego Que abreza mi ser Cuando yo siento frío Eres el filo Que corta mi llanto Amor, mi fantasía Mi pena, mi sonrisa Y siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada día más Cada día más Me llenas de tequeros De ese amor sincero Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Cada noche más Cada noche más Estreno tus caricias Sin temor, sin prisa Siempre un poco más Siempre un poco más Te quiero cada día más Aumenta con el tiempo Mi cariño hacia ti Porque me haces feliz Siempre un poco más Siempre un poco más Siempre un poco más Quiero cada día más Cada día que pasa Y estás a mi lado Me siento brindado De amor y de paz Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Amor frágil y fuerte Cálido y tierno Es el amor que tú me das Siempre un poco más Te quiero cada día más Te quiero y me desespero Cuando a mi lado no estás Siempre un poco más Cada día más Quiero cada día más Y por siempre te voy a querer Con este amor tan profundo Que siento por ti, mujer Más, te quiero cada día más Más, te quiero cada día más Más de lo que yo te quiero A ti nadie te querrá Cada día más Más, te quiero cada día más Este amor seré eterno Y si me voy primero Te espero en el más allá Más, te quiero cada día más Más, te quiero cada día más Más, te quiero cada día más